Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que jugó ayer Dani Alves en el partido contra Boca del Maradona Cup La verdad es que me ha sorprendido, sobre todo el estado físico de Dani Alves aguantando los 90 minutos sin ningún problema Pienso que con el fichaje de Dani Alves el Barcelona ha solucionado el problema que tenía en el lateral derecho El Barça tiene lateral derecho seguro para los próximos dos años y sin duda es una grandísima noticia Y ahora vamos con el tema principal de hoy Pese a las rajadas, el sufrimiento y el nerviosismo de la caverna el Barcelona va en buen camino En nada va a haber acuerdo con CVC, Goldman Sachs y sobre todo con patrocinadores de Arabia Saudí que van a generar al Barcelona unos ingresos que rondarían los 750 millones de euros Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que el verdadero fichaje bomba del Barcelona para el mes de enero podría ser el del super delantero noruego Erling Braut Haaland Ya en total acuerdo con su representante Mino Rayola y su padre y también con el crack noruego que ya ha elegido al Barcelona como su próximo destino Y la misma fuente va a más Asegura que los patrocinadores de Arabia Saudí estarían dispuestos a pagar el fichaje de Haaland en este próximo mes de enero Sin lugar a dudas es la mejor noticia de la década Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a levantar esto pronto Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!